Imagina por un momento que tienes fotos importantes en el teléfono móvil y necesitas protegerlas a toda costa ¿Por qué? Porque simplemente ya no basta con proteger nuestro teléfono móvil con el típico patrón o con cualquier otro complicado porque ahora expertos técnicos lo pueden eliminar Aquí te voy a enseñar cómo proteger cada una de estas fotografías de forma online o también local en el teléfono móvil Android, lógicamente Sin duda que el material que guardamos en nuestro teléfono móvil puede ser muy importante Estamos día a día tomando fotos, grabando videos, algo de lo cual yo no comparto mucho cuando por ejemplo existen accidentes de tránsito que la gente en lugar de ayudar a los heridos se dedican a tratar de ganar muchos likes tomando fotos o grabando videos Fuera de todo ello yo les puedo decir que la información que tenemos aquí puede ser muy pero muy importante tal vez de un proyecto que estamos trabajando o manejando Si bien es cierto que nosotros tenemos la posibilidad de guardar todas esas fotografías protegiendo el teléfono móvil con un patrón, una contraseña, un PIN o cualquier cosa similar pero ahora hay una gran cantidad de expertos dedicados a quitar esas seguridades Yo lo he visto, no sé cómo lo hacen pero lo he visto Si tienes un teléfono móvil Android te voy a enseñar las dos alternativas que existen para proteger esas fotografías y videos en un lugar seguro que nadie sabrá donde se encuentra La primera alternativa prácticamente la pueden tener todos todos quienes tienen un sistema operativo Android y obviamente los GApps o Google Apps Este es mi teléfono móvil A71 y este es el J7 del 2015 si no me equivoco ¿Qué es lo que podemos hacer con esa aplicación de forma online? Pues simplemente nosotros tendríamos que buscar a Google Fotos posteriormente elegir Biblioteca luego Utilidades y en la parte final irnos a la carpeta bloqueada Esto tienen todos los teléfonos móviles Android Bueno hay que destacar que esta tiene una ROM original y esta una ROM personalizada ¿Estará también la carpeta bloqueada en la ROM personalizada? Ya lo vamos a ver en un momento más Vamos a verlo en este preciso momento Encendemos nuestro teléfono móvil Vamos a desbloquear la pantalla Ingresamos a Google Fotos Repetimos el mismo procedimiento de hace un instante Es decir nos vamos a Biblioteca En la parte superior digo Utilidades Y podemos ver que aquí se encuentra la carpeta bloqueada La tocamos y vamos a ver que nos pide Por favor lean cada uno de estos ítems que vienen a ser ayudas para que ustedes sepan lo que van a hacer y lo que podría pasar Por ejemplo aquí dice que ocultemos elementos para que nadie los pueda ver Si muy cierto fotos y video principalmente Abre con el bloqueo de la pantalla Es decir que el mismo patrón o el pin o la contraseña que utilicemos para desbloquear el teléfono móvil Tendremos que utilizar también para la carpeta bloqueada Dice que los elementos no se compartirán ni se creará una copia de seguridad de ellos Si muy cierto Si ustedes mandan elementos aquí a la carpeta bloqueada No los podrán ver en la carpeta bloqueada de Google Fotos de su navegador web Aun cuando hayan iniciado sesión con las mismas credenciales Y por último si se desinstala Google Fotos los elementos se borrarán Si se borrará absolutamente todo Así que si en un momento determinado van a darle formato a restablecer el teléfono móvil O a eliminar Google Fotos Antes rescaten lo que está allí hacia afuera Decimos configurar Tal y como se nos advirtió tenemos que utilizar el mismo patrón Que empleamos para desbloquear la pantalla del teléfono móvil Dice que no hay nada aquí Vamos a traer algunos elementos Unas cuantas fotografías Por ejemplo podría ser este y este Digo mover y me aparece este mensaje Dice recordatorios importantes Las fotos seleccionadas incluidas en las copias de seguridad Las versiones editadas que hayas guardado no se mueven automáticamente Ok, si Estas fotografías estaban en Google Fotos Y estaban siendo parte de una copia de seguridad Así que por favor muy a tomar en cuenta eso Si se desinstala Google Fotos Los elementos podrían borrarse Ok, digo continuar Se me pregunta si quiero confirmar que se muevan esos dos elementos Digo si, mover los dos elementos Y se están moviendo a la carpeta bloqueada Pueden ver los que están allí Arriba dice carpeta bloqueada Voy a cerrar todas las ventanas Todas las aplicaciones abiertas Apago el teléfono móvil Vuelvo a encenderlo Desbloqueo la pantalla Voy a Google Fotos Selecciono biblioteca En la parte de arriba digo utilidades Voy hacia abajo y dice carpeta bloqueada Se me advirtió que el mismo patrón código PIN Que utilice para desbloquear la pantalla Tengo que utilizarlo aquí para ingresar a la carpeta bloqueada Así que empleo el mismo Miren, allí están las fotos Si quiero restaurar estas fotografías al lugar de origen Es decir a Google Fotos Simplemente debo de mantenerle un toque largo A una, a varias o a todas las fotografías Y posteriormente digo que quiero mover O también podría borrarlas de aquí definitivamente Digo mover y mover Van a desaparecer de aquí pero van a aparecer en Google Fotos Les he explicado a ustedes como hacer esto de forma online Es decir, las fotografías de nuestra galería Que posiblemente estén sincronizadas a Google Fotos Y de allí guardarlas a las carpetas seguras Pero, como ustedes se darán cuenta No es tan fiable ¿Por qué no es tan fiable? Porque si alguien ya conoce mi código Mi PIN, mi patrón Puede entrar también a Google Fotos Y posiblemente a la carpeta bloqueada Así que eso sería una gran desventaja Es allí en donde entra el otro procedimiento Es decir, guardar en un lugar seguro Esas fotografías, videos O lo que nosotros deseemos De forma local en el teléfono móvil Vamos a verlo en esta segunda parte Antes de continuar Yo quiero volver a reiterarles a ustedes Lo que les venía diciendo hace un instante Este es el A71 Que tiene una ROM original de Samsung Android 12 Perdón, Android 13 Y esta es una ROM personalizada O modificada que tiene Android 12 Aquí en el A71 Yo tengo lo que se conoce como carpeta segura ¿Qué es esta carpeta segura? Viene a ser un entorno En donde nosotros podemos guardar Todas aquellas fotos, videos O cualquier otro elemento diferente Dentro del teléfono móvil No online En este teléfono móvil Con un patrón diferente Con una clave diferente A la que usamos nosotros Para desbloquear la pantalla Pero esto viene de forma nativa Como una de las características y funciones De Android 12 para arriba Y lógicamente en una ROM oficial ¿Podremos hacer lo mismo En un teléfono móvil viejo Y con una ROM personalizada? Vamos a verlo en este momento Encendamos nuestro teléfono móvil Vamos a repetir prácticamente el mismo ejemplo No he cambiado el patrón Para que ustedes vean Que se va a emplear otro completamente distinto Y si yo busco unas aplicaciones instaladas No voy a encontrar a esta carpeta bloqueada Tal y como se muestra acá No Porque no es una ROM oficial Es una ROM modificada Que podríamos llegar a decir Que no es permitida por Google Ni por el fabricante Sin embargo Está aquí Y funciona perfectamente bien Entonces ¿Cómo hacemos? Bueno Apoyándonos en el mismo Google ¿Cómo nos apoyamos en el mismo Google Para tener esa carpeta segura? En una de sus aplicaciones Tal y como se los mencioné En un video anterior Nosotros podemos llegar a activar La papelera de reciclaje En un teléfono móvil como este De una ROM personalizada O modificada Con el Files de Google Eso mismo podemos hacer aquí ¿Cómo? En primer lugar Vamos a abrir a Files De Google Tocamos el menú de hamburguesa Que dicen muchos Vamos a configuración Y ustedes van a ver por aquí Que dice carpeta segura El texto está oscuro Por alguna razón Vamos a ver por qué Lo acercamos un poquito Nada más Solo para leerlo Y van a ver ustedes allí Que dice cambiar bloqueo Restablecer la carpeta segura Se borrarán todos los archivos Que hayan en la carpeta segura Y se establecerá el bloqueo No me deja hacer nada aquí Y eso es porque en realidad Tengo que modificar algo Dentro de la interfaz de Files En la parte inferior De nuestra interfaz Dentro de Files Van a ver estos elementos Desplacémonos un poco Y van a ver aquí Que dice carpeta segura La tocamos Y es aquí en donde nosotros Vamos a tener que configurar todo ¿Qué vamos a utilizar? Un pin o un patrón Digamos que un patrón Este patrón puede ser diferente A lo que nosotros usamos Para desbloquear el teléfono móvil Esto es una gran ventaja Sobre lo que hace Google Fotos Con su carpeta bloqueada Digamos que esto sería Una cajita así Nada más Bueno no se dibujó toda la caja Vamos a hacerlo ahí mismo Así Hasta ahí Y digo siguiente Y se activó Ahora sí Ya tengo a mi carpeta segura Activada en este teléfono móvil Con una ROM personalizada Digo entendido Pero como hago para mover A esta carpeta segura Todos los archivos Que yo deseo proteger Podría hacerlo desde el home Investiguemos Digo galería Y por ejemplo Yo le veo esta fotografía Y arriba Tendría que aparecer En este icono de tres puntos Carpeta segura O mover a carpeta segura No No está presente Así que por este lado No puede ser Yo les había comentado En el video anterior Que traten de hacer Que Files Que sea su explorador De archivos predeterminado Porque todo lo tenemos Que manejar desde allí Dice que dibuje el patrón ¿Cuál patrón? El de la carpeta segura En este momento Porque creo que me quedé ahí ¿Sí? Me quedé ahí Puedo elegir entre El almacenamiento interno Y el externo Aquí hay accesos directos A las fotografías Por ejemplo de la cámara Vamos a ver ahí Unas cuantas Seleccionemos Este con un toque largo Este también puede ser Y vamos a ver En la parte superior Si me aparece Que mueva a la carpeta segura Y sí Miren Con un toque En el icono de tres puntos Me aparece ahora sí Mover a carpeta segura Muevo Me pide el patrón O el pin Lo que yo haya puesto Como seguridad Para ingresar aquí Y se moverán Esos elementos Ya no están aquí Ahora se encuentran En la carpeta segura ¿Dónde está la carpeta segura? Pues tenemos que buscar Acá abajo En el área de colecciones Carpeta segura Por favor Tengan en cuenta Que siempre se va a pedir El pin El patrón O la contraseña O lo que nosotros Hayamos puesto Y están allí Ahí está con vista previa Y los he movido ¿Cómo los saco de aquí? Porque tomen en cuenta Que si resetean ustedes El teléfono móvil Lo restablecen O simplemente eliminan Al Google Files Se les va a borrar Todos los elementos De la carpeta segura Así que lo que nosotros Tenemos que hacer Es darle un toque largo A los elementos Que deseamos rescatar Y aquí mismo En el icono de tres puntos Le tocamos Y decimos Quitar de la carpeta segura Tal y como lo hacemos Nosotros En los teléfonos móviles Que tienen una ROM original Es decir Aquellos como El de acá atrás Que en un momento determinado Sí se los expliqué Ya no tengo nada aquí Así que puedo Retroceder las pantallas Irme al home Y listo Y bueno amigos Eso es todo Lo que yo les quería mostrar Espero que les haya gustado Este video Síganse suscribiendo Por favor Denle un like Todos aquellos Que hayan visto el video Muchas gracias Por suscribirse Mis queridos amigos Y como siempre Se los digo Nos vemos En el próximo video